Según declaraciones del exdiputado Eliseo Núñez, las amenazas que hizo el hijo del presidente Daniel Ortega en las afueras de la sede de la empresa privada en Managua, solo reflejan el miedo y la desesperación que sienten Daniel Ortega y Rosario Murillo. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme desde el viernes pasado en tratar de amedrentar a la empresa privada y esto lo que procura es desmovilizar a los empresarios privados que han venido apoyando a la oposición. Eso no tiene como fin la destrucción de la empresa privada, sino que tiene como fin amedrentar y lograr que se desmovilicen los empresarios privados y digan, mejor no me meto en política. Eso es lo que está tratando de hacer. Lo segundo es que también hay que leer simbólicamente, le ponen al movimiento 4 de mayo. El 4 de mayo es el día que se firma el Pacto del Espino Negro, donde Sandino decide no respaldar ese acuerdo y es técnicamente el día en que se comienza la guerra de Sandino en contra de las tropas norteamericanas acantonadas en Nicaragua. Núñez no descartó que con esas declaraciones se desate una nueva ola de represión contra los manifestantes opositores que salen a las calles o que los excarcelados políticos vuelvan a ser apresados. Dice que la libertad, y yo creo que se refiere a la libertad de él y la de su padre y la de su mamá, que eventualmente deberían estar presos por crímenes de lesa humanidad, se defiende con balas. Es decir, al final él amenaza con matar a los opositores. Y esto definitivamente para mí obedece a una escalada en las voces de amenaza que se van eventualmente a convertir en cosas concretas, pero que estas voces de amenaza en primer lugar lo que persiguen es tratar de desmovilizar a la empresa privada. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.